Una aeronave del Ministerio de Seguridad Pública realizó un vuelo ambulancia este lunes 6 de diciembre desde el aeropuerto de Pérez Celedón con destino a un centro médico en la capital. Se trató de una mujer por COVID-19 que permanecía internada en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El traslado se realizó por parte del equipo de primera intervención médica especializada de la Caja Costarricense de Seguro Social. La aeronave matrícula MSP024 partió desde el Valle del General minutos después de las 2 de la tarde. Estos traslados son de suma importancia porque permiten una atención pronta para los pacientes. Estos traslados son de la Caja Costarricense de Seguro Social. La aeronave matrícula MSP024 partió